Bueno, ahora sí lo hemos recuperado a Martín Polo, nuestro economista. Decía Martín, no sé si alcanzaste a escuchar, se nos fue la primera parte del año, ya estamos en el primer día del mes de julio. ¿Qué nos dejó lo que ya hemos transitado y qué esperamos de lo que viene? Bueno, buen día, no los pude saludar. Bueno, se fue, espero que haya sido el peor trimestre de la historia en materia económica. Ya, digamos, tuvimos, como todos sabemos, un primer trimestre débil en el cual la economía se iba adaptando a un nuevo gobierno, en el cual las señales no eran del todo claras y hasta febrero la economía seguía cayendo. Vino el coronavirus, en marzo cayó, en abril se derrumbó y mayo y junio habrían dado una leve, levísima recuperación respecto a abril, básicamente por efectos de la apertura en algunas actividades, pero en términos generales lo que cerró el segundo trimestre fue un desplome histórico del nivel de actividad que habría rozado el 20% y demás. En ese contexto, Argentina lo que tuvo fue una, empeoraron los problemas que ya venía teniendo. En principio lo que tuvimos fue que en este contexto de caída del nivel de actividad obviamente la recaudación cayó y al tiempo que la recaudación caía el gasto público se aceleró básicamente para contener esa caída de los ingresos de la población, si bien no les llegó a todos, el gasto público se disparó y ese dispar comportamiento entre ingresos y gastos hizo que el déficit fiscal se dispare. Tenemos un déficit fiscal histórico y al tiempo que seguimos en default, como no tuvimos ningún avance en cuanto a la resolución de la deuda, toda esa brecha que entre ingresos y gastos se cubrió con emisión monetaria. ¿Por qué la inflación? La buena noticia en todo esto es que la inflación no se aceleró, si bien sigue siendo alta, tenemos un nivel de inflación en torno del 2% mensual, lo cual es alto para niveles mundiales, pero para lo que venía Argentina es algo de alivio. La mala noticia de eso es que tiene más de transitorio y la baja es más transitoria que permanente. Entonces, ese es lo que se llevó un primer semestre, la verdad, durísimo para el nivel de actividad, que eso nos va a marcar no solo la crudeza que van a mostrar los datos en todo este año, sino también que recuperar el nivel previo a la crisis va a ser muy difícil y quizás cada vez más lento. Vamos a tardar en recuperar ya los niveles malos que teníamos a fines del año pasado. Seguramente el gobierno se va a apoyar, Martín, en los números de la inflación, pero la pregunta es, ¿por qué se dilata tanto la negociación con los acreedores y hasta cuándo vamos a continuar en este escenario? Porque dicen, hay una parte que aceptaría la propuesta de la Argentina, pero hay otros que son la mayoría, aparentemente, que no están de acuerdo. Bueno, respecto al primer punto de la inflación, sí, digamos, es cierto que, como te marqué, la inflación bajó, pero también la mala noticia de eso es que también los salarios cayeron, por lo tanto, en términos de poder adquisitivo de la gente, no es como para descorchar, digamos, sino es simplemente como para decir, bueno, podríamos estar peor. Eso es como una aclaración en cuanto al tema inflacionario. Y respecto a la deuda, bueno, mirá, yo lo que creo es que hubo un error en la práctica, no hubo un equipo económico con las credenciales acordes como para encarar un proceso de renegociación de deuda rápido y consistente. Entonces, por eso vemos un gobierno zigzagueando con una propuesta totalmente, una primera propuesta totalmente irrisoria, digamos, que los números hablan por sí solos, un fracaso rotundo en esa oferta. Y después de a poco el gobierno va tratando de llevar el carro como para hacia la oferta, la contrapropuesta que le hacen los acreedores. Pero bueno, y seguramente esperemos que se llegue a ese punto intermedio en el cual va a estar más cerca de lo que decían los acreedores, que ya de por sí nos están haciendo precio de lo que pretendía el gobierno. Más allá de eso, yo creo que esa renegociación de la deuda, por más que sea un poquito peor a la que esperaba el gobierno, es algo bueno para el futuro de Argentina, siempre y cuando lo sepa aprovechar, dado que nos están perdonando un montón de intereses que Argentina debería pagar. Es decir, ahí nos están haciendo precios. Pero bueno, esta demora que está haciendo el gobierno lo que genera es generar mayor incertidumbre y como hemos hablado muchas veces, esa mayor incertidumbre te cuesta caro en materia de inversión, en materia de actividad, en materia de las reservas internacionales, en el cual el Banco Central no sabe de qué disfrazarse ya como para evitar que se le vayan los dólares y perder reservas, que ahí sí, que el día que las reservas empiecen, tengan otro mayo, digamos, ahí estamos en problemas porque básicamente la cuerda no tira para tanto. Entonces, por eso es muy importante que se resuelva, sacar el tema de la deuda de la agenda de una buena vez. ¿El gobierno, a través del jefe de gabinete, Santiago Cafiero, ya empieza a reunirse con ministros para ir pensando en el presupuesto 2021? Sí, bueno, es habitual que a esta altura, ya para agosto, se vaya diagramando un presupuesto. Yo no le daría mucha importancia al presupuesto, primero porque este gobierno está gobernando sin presupuesto, no, digamos, eso le da una libertad enorme a la hora de usar los recursos del Estado. Y para el 2021, bueno, sería, a ver, un presupuesto es como una, es como todo en una familia, lo que uno estima que va a gastar, eso no quiere decir que después, sobre todo en Argentina y cuando hablamos de sector público, no quiere decir que eso se vaya a cumplir. Pero sí, va a estar, sería interesante verlo, cuáles son los supuestos macroeconómicos que está incorporando el gobierno, qué es lo que cree que va a hacer con el gasto, cuáles son sus estimaciones, es como una forma de ir viendo qué plan tiene detrás el gobierno, qué plan económico hay detrás, cosa que, como ya te lo dije en otras ocasiones, en otras charlas que tuvimos, es lo que brilla por su ausencia hoy en día, no sabemos hacia dónde quiere apuntar el gobierno, tiene el beneficio de la duda, si querés, que en este contexto de pandemia y con caídas tan pronunciadas del PBI, es como que se hace difícil plantear un plan duradero, sobre todo porque no sabés el día cuando te levantes con qué te vas a encontrar. Pero yo creo que desde ese punto de vista yo creo que es una medida de ir viendo qué tiene, cuáles son los planes del gobierno y obviamente eso puede disuadir las expectativas o demás, porque suponete que vos tengas ahora que te presentan un presupuesto en que aumenten la presión tributaria, obviamente eso va a generar ruido, o un presupuesto en el cual los subsidios se disparen y, digamos, va a ser un lindo ejercicio para ver qué grado de compromiso con la sustentabilidad tiene el ministro Guzmán, ¿no? Porque recordemos que la palabra clave que dijo desde que asumí, vamos a ver entonces ahí con ese presupuesto que por lo general se hace plurianual, cuáles son los planes para ver esa consistencia fiscal que es tan importante, ¿no? ¿Cuál es la palabra clave? Porque justo se cortó, Martín. Sustentabilidad. Lo que plantea el ministro con mucha razón, es decir, que el gobierno tenga un resultado fiscales con el menor rojo posible, con el menor déficit posible, de manera que, porque va a acordarte que cuanto más déficit tenés, más deuda vas a tener después. Entonces, lo que plantea el ministro es tener una... o lo que plantea el ministro es lo que plantea cualquier economista que le interese la cuestión de estabilidad macroeconómica es tener un sendero de la deuda estable, que vaya bajando, de manera que vos lo puedas seguir pagando. Entonces, la condición necesaria para que eso ocurra, en principio, es tener tu saldo anual equilibrado. Martín, en medio de todo esto que hemos atravesado desde que se declaró la cuarentena, estamos en medio de la pandemia. Te lo pregunto a vos como economista. ¿Habían medidas para tomar, en medio de toda esta crisis, que podrían haber alentado a los trabajadores, sin estar hablando de que va a crecer la pobreza, el desempleo, el cierre de fábricas, de comercios, de empresas? Bueno, a ver, es un tema complicado, sobre todo porque cuando uno, en este sentido, uno se declara plateísta, no está ahí en la gestión con semejantes problemas que deben estar teniendo. Mi visión de lo que creo que se ha hecho es, se ha encarado, si bien es cierto que estaba, que era inevitable una aceleración del gasto, yo creo que dentro de esa pelota de gastos había muchas cosas como para mejorarlo, con una orientación más productiva del gasto. Digamos, acá el gobierno lo primero que hizo fue, con algo de, bueno, no discutible, que es, lo primero que hizo fue aumentar los, el gasto social y el gasto al, y pagar medio, los sueldos, medio sueldos de las empresas y demás. Yo creo que ahí se podría haber hecho mucho más esfuerzo en contener al pequeño y mediano empresario, de manera que conteniendo al mediano empresario vas a necesitar menos ayuda social, que es básicamente, acordate que las pymes son las principales demandantes de trabajo. Entonces, en ese sentido, yo creo que el Estado a nivel nacional, provincial y siquiera municipal, podrían haber hecho un esfuerzo más en cuanto a darle más sustento al sector privado, al sector productivo, y también algunas cuestiones más simbólicas como recortes, reasignaciones de partidas que no son tan importantes. Recordar que el gobierno, en algunos casos, planteó obras de infraestructuras en un contexto en que había cuarentena, ¿viste? Entonces, plantean un gasto que después no se puede hacer o que es improductivo. Yo ahí lo que hubiese preferido es que ese gasto esté totalmente, o poco menos, mucho más enfático en la ayuda de los pequeños y medianos empresarios, que son las que la tienen más complicada en esta especie de cuarentena que al no poder producir, sobre todo acá, bueno, ustedes allá en Mendoza, entiendo que se han habido, se ha flexibilizado algo algunas actividades, pero acá en el AMBA, que estamos prácticamente medio PBI de Argentina, hace 100 días que hay actividades, más de 100 días que hay actividades que no producen, y eso es un caldo de cultivo, es caminar en un volcán. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que si bien los resultados eran esperables, yo creo que la dosis que se le puso a cada cosa es discutible, quizás cuando pase la pandemia ahí podremos ver bien si la estrategia fue acertada o no. ¿Hasta cuándo hay resto para pagar el IFE, los ATP? Bueno, resto Argentina no tiene, básicamente porque fíjate que en el primer trimestre tenemos un déficit enorme, que lo único que lo podés hacer es emitiendo con la maquinita del Banco Central, es decir, y tenés aguante porque básicamente la gente hoy al estar sin actividad y demás, con esos pesos lo que hace es tratar de guardarlo y no hacer otra cosa, pero a medida que esto se vaya, no es que vos, a ver, si me explico, vos tendrías resto en tanto en cuanto tenés a alguien que te vaya prestando, entonces ahí decís, bueno, si no me prestan más, ahí piso el freno. Pero como acá tenés el Banco Central, que sería, perdoname la expresión, el socio Hugo, que lo que le pedís, él te lo puede dar, el gobierno ahí como que no siente tanto apuro, permíteme la exageración, yo creo que lo deben ver a eso, pero creen que no hacerlo sería peor. Entonces, el resto siempre vas a encontrar una forma, siempre vas a encontrar el resto, básicamente porque depende cuál es tu estrategia. Si el gobierno insiste en que la cuarentena tiene que continuar, va a encontrar la manera, la forma de cubrir ese déficit. Si no es con emisión monetaria, inventará algún impuesto o lo que sea, o tendrá que ahí sí ir cortando por otras partidas en las cuales no quiso tocar hasta ahora. Entonces, ¿hasta cuándo tiene el resto? Yo creo que ya nos pasamos del resto, ya ahora lo que estamos haciendo es sacando agua de un bote lleno de agujeros. ¿Y esa emisión a dónde nos conduce? Porque en un determinado momento va a traer consecuencias. Sí, 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 nos conduce a dos cosas. Si el gobierno no hace nada, nos conduce a una crisis. Si el gobierno toma cartas en el asunto y entiende y tiene un buen diagnóstico del problema de lo que fue el segundo trimestre, la va a poder pilotear. Y ese es el partido que se juega ya contestando tu pregunta de qué se espera para el segundo semestre. Es decir, el gobierno acaba de tener que convencer o va a tener la prueba de fuego de decir cuánto de lo que hizo fue por cuestiones transitorias y cuánto fue por cuestiones permanentes. Si es permanente, estamos en problemas. Ahora, si el gobierno verdaderamente lo entiende como que fue un manotazo que tuvo que dar en un contexto de la peor pandemia de los últimos 100 años, bueno, ahí es otro partido que esperemos que se juegue ese porque al tener ese partido obliga a que a medidas mucho más sanas en cuanto a la solvencia macroeconómica en general. Si vos, cuando viene una curva, vos ves que el conductor pisa el acelerador, bueno, todos los que están atrás van a estar muy asustados y muy preocupados y con mucha razón. Entonces, si vos ves que el que maneja va a ser mucho más prudente, bueno, tus decisiones que vayas a tomar van a ser, me refiero al sector privado, van a ser un poquito más acordes, con más estabilidad y te animás a hacer algo. Ahora, si el gobierno no define eso, qué es lo que quiere hacer, todo el sector privado va a estar a esa espera y en esa espera se paraliza el país. Y eso es lo que te hace demorar esa recuperación o, por lo menos, dejar de caer en materia de nivel de actividad. Martín, ha sido un gusto, como siempre. Te agradezco porque a partir de tus comentarios, de tus análisis, la gente después nos envía mensajes y la verdad, te lo digo no por cumplido, te lo hago saber porque no tengo necesidad tampoco de decírtelo al aire, pero la gente espera el día miércoles este momento para un poquito tomar conocimiento de algunas cosas técnicas que por allí explican, porque hoy son todos economistas, es como el fútbol, ¿viste? Juega la selección, somos todos entrenadores, estamos en medio de la pandemia, son todos economistas, pero está bueno que alguien hable con términos claros para que se entienda qué estamos viviendo en la República Argentina. Te mando un abrazo y buen comienzo de mes. Bueno, muchas gracias y saludos para todos los mendocinos, que no se nos vayan, los queremos, así que abrazo grande y, bueno, muchas gracias por los elogios. Bueno, y cuando pase la pandemia, a ver si te das una vueltita por acá para tomar unos ricos vinos. Ojalá, ojalá, menos no me faltan. Un abrazo, Martín, que estés bien. Un abrazo grande. Chau, chau. Martín Polo, economista de cabecera de Antes de Ver el Sol.